¡Hey chicos! Antes de empezar el video, quería decirles que voy a estar haciendo directo todos los días, tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde, hora, Perú, en StreamCraft, que está en la descripción, así que vayan a seguirme ya, que ahí los voy a querer ver a ustedes siempre, siempre en directo junto conmigo para jugar muchas, muchas cosas que estoy muy, muy emocionada y de verdad, de verdad quiero que ustedes me apoyen y estén ahí conmigo jugando todos los días. Y también quiero decirles que ya tenemos página de Facebook, así que si ustedes tienen Facebook o lo que sea, pueden también darle ahí en la descripción esta, seguirme y enterarse de muchas cosas, muchas cosas que se vienen para el canal y para todo, y bueno, eso, quería decirles también que los quiero mucho y muchas gracias por apoyarme, igual mi Twitter y todo lo demás está en la descripción, no se olviden también de seguir a mi mami que también sube videos, así que los dejo con el video, los dejo de molestar y nos vemos, bye bye, no se olviden de dejar su like. Abuelito, ¿ya puedes cambiar? No me gusta ese programa, está súper aburrido. No, no. ¿Cómo que no? 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 ¿Por qué no hay nada en la tele, mira? Sí, imagínate que hay un mundo de cosas allí. Ah, sí, no me hubiera dicho eso antes. Sí, ¿no ves ahí que hay dragones? Uy, sí, no, no. ¿No ves ahí que hay oro? ¿Hay dulces y todo? Sí, oh my god, entonces. No sé, tú me has puesto ese programa. Ah, bueno, espérate, te lo cambio. Ah, perfecto. Ahí está, ¿y qué estamos viendo ahora? ¡Ay, no, eso es las 50 sombras del kraft! ¡Ah, no puedo ver eso, eso es para grandes! ¿Qué te sucede, abuelito? Perdón, mija, ya te lo puse, ahora te puse en las 50 sombras del kraft. ¡No, esa es la segunda parte! ¡Siéntate conmigo! Ay, bueno, mija, este, muy buena tu proposición. ¡Abuelito, siéntate conmigo! Está bien. Ajá, exacto. ¿Y qué estamos viendo? Ay, no sé, solamente quería que te sientes conmigo. Ya, no puedes sentarte conmigo. ¡Ni mi esposa me había dicho esto tan bonito! ¡Qué es lo que quiero, abuelito! Abuelito. ¿Qué? Te odio. ¡Mentira, mentira! ¡No, llame ese abuelito, por favor! ¡Perdóname! ¡No, llame ese abuelito! ¿No era que me odiabas? ¡Ay, llame ese abuelito, por favor! ¡Soy el truco! ¡Vete, me estiro! ¡Yo también lloro, abuelito, por favor! ¡No llores! ¡Me tienes mucho muy convocido, señorita morita! ¡Esperate que a esta vejez el doctor me recomienda estirarme tres veces al día! ¡Perfecto! ¿Quién fue? ¿Quién es tú por ahí? ¿Escuché a alguien? Yo creo que es Dani. ¿Dani? ¡Ah, sí! ¡Dani, qué pasa! ¡Aquí está! ¡Dani, punta! Lo había visto por ahí con su nick. ¡Dani! ¿Qué haces comiendo? ¡Amigos! ¡Me salió esto de las nalgas! ¿Qué es eso? ¡Caca! ¡Y la acabamos de agarrar! ¡Es arcilla! ¡Eso no es popó! ¡Acaba de salirme que es arcilla! ¡No seas mentiroso! ¡Estás en verdad! ¡Es caca con arcilla! ¡Ay, qué asco! ¡Oigan, chicos! ¿Han visto la nueva mansión que se compró mi mami Lion? ¡Está infelada! ¿Cuál? ¡Esta! ¿Qué pasó? ¿No la viste? ¡Mira que está bonita, verdad! ¡Se la compró! ¡Mira! ¡Te enseño, abuelito! ¡Aquí es su cuarto! ¡Súper grande! ¡Tiene todo! ¡Ah, pensé que esto se lo cobró con la pensión que le di hace tres días! ¡No, si tú no le das nada! ¿Ves? ¡Ese es su cuarto! ¡¿Qué, qué se le doy?! ¡Claro que no! ¡Aquí guardan su ropa, sus cosas! ¡A ver, su ropa! ¡Sí! ¡Y aquí! ¡A ver, dónde está! ¡Y esto de acá es para mirar al cielo! ¡Pues no sé qué es eso! ¡Ah, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh, ya, sí! ¡No, pero necesitas yo atención! ¡Oye! ¡Ey, morita! ¿Qué pasó? ¡Mírame, ven a ver esto! ¿Qué le pasó a tu casa? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Qué se ha hecho? ¡Ay, rompiste mi casa! ¡Pero mira esto, mira esto, mira esto! ¡Ah, no! ¡Ah, mi hija, mi hija! ¡Ay, Dios! ¡Ya sabía que...! ¿De dónde has sacado esas cosas? ¡Dámelas! ¡Las encontré por ahí! ¡Dámelas! ¡No! ¡Dámelas! ¡No! ¡Que me las des! ¡Ayuda! ¡Ah, me secuestran! ¡Ah! ¡Dame eso! ¡Dani, dame eso! ¡Dani! ¡Damelo! ¡Quiero jugar con eso! ¡Dani! ¡Dani! ¡Deja de corretearme, Dani! ¡Ay! ¡Ya lo agarraste tú! ¡Auxilio! ¡¿Dónde estás?! ¡Auxilio! ¡Aguelito! ¡Tengo un bicho en la cara! ¡Tengo un bicho en la cara! ¡Muerto! ¡No me lo llegue! ¿Y de dónde sacaste ese espate? ¿De dónde sacaste tú todo eso? ¿De ningún lado? ¡Me voy en mi cohete espacial! ¡Increíble! ¡No! ¡No! ¡¿Cómo que no?! ¡Un bicho gigante se metió! ¡¿Dónde?! ¡Un Samuel! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Perfecto! ¡A ver, dame tu espada, Dani! ¡También! ¡No! ¡Oye! ¡Quieres todo mío! ¡Mire! ¡Ya estuvo! ¡Ya! ¡Ay, muere! ¡No te voy a agarrar! ¡Mira! ¡Abuelito! ¿Dónde se fue? ¡Mi abuelito se va! ¡Mi abuelito está ahí del otro lado! ¡Tontis! ¡Acá! ¡Mira! ¡Por dónde? ¡Está acá! ¡Ay! ¡Se escuchan gritos de niños! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Deben ser los vecinos! ¡Ya ves! ¡Que estamos en el otro lado! ¡Cállense! ¡Del otro lado! ¡Del otro lado! ¡Del otro lado! ¡Pero dónde! ¡Pero yo aún no conozco esta mansión! ¡Para acá! ¡Tontis! ¡Para acá! ¡Para dónde! ¡Abuelito! ¡Me estoy perdiendo contigo! ¿Dónde está? ¡A ver! ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Dani se murió! ¡Abuelito! ¡Hola, abuelito! ¿Qué haces ahí? ¿Estás tomando el sol? ¡Sí! ¿Sí? Mira, Dani se murió allí porque se... ¡No estoy! Empezó a escuchar a los vecinos Y como que dijo ¡Rayos! ¡Los vecinos! Y se... 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 Y así pudo Estoy tirando todo aquí a la fogata Para calentarlo Muy bien Pero si no estás tirando nada Todo está cayendo para mí al final ¡Ah, perdón! ¡Tireme, Pico! ¡No! ¡Eso no, Mensa! ¡Uf! 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 Este Pico es legendario Tiene de la familia desde generaciones anteriores ¡No se asborra! No siento, quería tirar eso Quería tirar eso Lo di de casualidad Perfecto, ahora sí Ya está ¡Oye! ¡Mira, una mosca! ¡Abuelito, espérate! Escúchame ¡Una mosca! ¡Abuelito! ¡Espérate! ¡Abuelito! ¡Ven! 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 ¡Ven un rato! ¡Ven un rato! ¡Te tengo que contar algo! ¡Ven! A ver, ¿estás embarazada otra vez de ti? ¡No! ¡No, abuelito! ¡Mira! ¡Tenemos una cancha de fútbol! ¡Ven que mira la... ¡Sí! ¡Lo sabía! Yo le dije a Lele que si... Si tuviera sido una casa que me construyera una cancha de fútbol porque a mí me gusta el fútbol ¡Tienes una pelota! ¡Ah, mira, mira! ¡Abuelito! ¡Hay una pelota! ¡Mira! ¡Pájamela! ¡Te la paso! ¡Te la paso! ¡No quiero juezgar! ¡Vale, vale, vale! ¡Te la paso! ¡Despérate! ¡Despérate! ¡Abuelito! ¡Despérate! ¡Despérate! ¿Qué? ¡Dónde... ¡Pero abuelito! ¡No! ¡No! ¡Gol! ¡Te viste! ¡No! ¡Esa es tu portería, tonto! ¡No! ¡Ah! ¡No me veo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Abuelito! ¡Ah! ¡Abuelito! ¡Sacaste la... ¡Una mosca! ¿Dónde está la mosca? ¡Deja la mosca! ¡Ya vas! ¡Abuelito! ¡Llega, llega, llega! ¡Ronaldiño! ¡Daddy! ¡Ronaldiño! ¡Daddy! ¡Una mosca! ¿Qué es esto? ¡Esto, abuela! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dice... ¿Qué? ¿Qué acabas de... ¡Creo que esto va acá! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hala! A ver... ¡Grita! ¡No! ¡No se puede ir! ¡Sí, grita! ¡Pensé que era para ir! ¡No, no funciona! ¡Grita cuando lo presionas! ¡Grita! ¡Aaah! ¡No! ¡No grita! ¿De qué estás hablando? ¡Vámonos! ¡Abuelito! 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 ¡Déjate de ese fuego! ¡Te puede pasar algo malo! ¡Abuelito! ¡Te puede pasar algo malo! ¡No te acerques a él! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Ah! ¡Resurgo como el Fénix! ¿Qué estás haciendo, Adi? ¡Por favor! ¡Ah! ¡Me quemó! ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡No! ¡Abuelito! ¡No! ¡Abuelito! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Abuelo al carmón! ¡Para mí! ¡Se ha muerto mi abuelito! ¡Mi abuelito se ha muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi abuelito se ha muerto! ¡Mi abuelito se ha muerto! ¡Viva! ¡Rendió! ¡Rendió! ¡Abuelito se murió! ¡Ah! ¡Mi abuelito se murió! ¡Ha preguntando digo! ¡Abuelito! ¡Por qué te mudiste! ¡Ay! ¡Onta! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Oye! ¡Ay! ¿Por qué así me hizo? ¡Abuelito! A ver, láncate! ¡Pérate! ¡Pérate! Todavía no, pero espérate Lácete de nuevo, por favor Lácete de nuevo Queremos verte sufrir ¡Dani! Dani, Dani Dani, Dani Cálmate, Dani, abuelito Ven, montás Ven para acá Ay, se muere ¡Ajuelito, métete ahí! ¡Métete ahí rápido, abuelito! ¡No! Y así fue como mi abuelito se murió ¡Ya a mí no me metas! ¡A mí no me metas! ¡No, ya no! ¡Ya no quiero irme! ¡De qué tamaño! ¡Está cali... ¡Eeeeh! Yo ya me voy ¡Está calientito, montita! No, yo ya me voy Voy con mi abuelito Porque acaba de resurgir como un ave fénix ¡Hola, abuelito! ¡Estás vivo! Abuelito, ¿qué? ¡Y ajo a vos! ¡Estás muteado! ¡Abuelito! ¡Otra vez no! ¡Ya lo sé! ¡Abuelito, otra vez no! ¡Abuelito! ¡Pero es que aquí hay una mosca! ¡Pero la mosca! ¡Abuelito! ¡Abuelito! Mira, mira, mira La mosca dice Me comí una mosca Me comí una mosca ¡Me comí una mosca! ¡Me comí una mosca! ¡Me comí una mosca! ¡Sí! Dos, mejor que uno ¡No! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Dani? ¿Sabes qué? Me voy Adiós ¡Denle like y suscríbase si aún no lo están! Acaban de matar a mi abuelito ¡Adiós!